El bello pueblo de Nono se encuentra ubicado aproximadamente a 150 kilómetros de Córdoba capital en el cordón montañoso de las altas cumbres, uno de los paisajes más hermosos e imponentes de la provincia. Pintoresca y de tradiciones serranas, Nono es una parada obligatoria en el valle detrás de la sierra. Cuenta con dos ríos de aguas cristalinas, protagonistas al momento de alejarse del estrés de la ciudad y conectarse con la naturaleza. Por un lado el río Los Sauces de aguas cálidas y zonas de baja profundidad, ideal para que lo disfruten los más pequeños. Y por otra parte tenemos al río Chico que se abre paso entre grandes piedras creando ollas para nadar libremente y relajarse. Para los amantes de las actividades al aire libre podrán emprender bellísimas cabalgatas y caminatas a la vera de sus ríos y cerca de los cerros que dan nombre a la comunidad. Otra actividad que te recomendamos muchísimo si querés divertirte en nuestras hermosas sierras es el laberinto de Nono. Se trata de un increíble parque recreativo que cuenta con seis laberintos de diferentes niveles de dificultad, entre los que se destaca el laberinto mayor. Tiene una superficie amplia y extensa de más de 900 metros cuadrados y cuenta con aproximadamente 1.600 arbustos que decoran todas las zonas. Cuando termines de recorrerlo te recomendamos subir a la terraza del predio para descansar y disfrutar de una magnífica vista. Nono es uno de los pueblos más antiguos detrás la sierra, fundado a fines del 1700 y esto lo podemos contemplar en las construcciones que le dan vida al centro del pueblo. Alrededor de la plaza principal destacan la escuela Domingo Faustino Sarmiento que data de 1925, el hospedaje El Milagro, el primero que tuvo a la localidad en la década del 1920 y la pulpería, construida en 1887. También podrán observar la vieja esquina Casona de 1880, la subcomisaría de 1927, el hotel La Viña, la despensa Blanco y Negro y la residencia del artista boliviano Víctor Bustillos Aguilar, autor del escudo oficial de la Municipalidad de Nono. Todas estas construcciones forman parte del circuito llamado Casas con Historia, muy recomendable para quienes les interesa conocer las raíces y tradiciones de la localidad. También si te encontrás por la plaza no te podés perder la feria de artesanos y eventos callejeros que le dan color y movimiento a este lugar. Otro de los íconos representativos de Nono es la Iglesia San Juan Bautista. Por su alta silueta y el rojo de su techo es posible verla desde lejos. Este imponente templo comenzó a ser construido en 1908 gracias al aporte de José Gabriel Brochero, el santo cura gaucho, y quedó terminado en 1915. Y si andás por la zona céntrica de Nono no podés dejar pasar la oportunidad de degustar los riquísimos alfajores El Nazareno, local histórico de la localidad y de toda la zona detrás de la sierra. Sus productos son famosos en toda la provincia de Córdoba por sus exquisitos sabores y variedades. Ya te contamos nosotros de todo lo que podés hacer una vez que llegues a Nono. Pero ahora, ¿por qué mejor no dejamos que te cuenten los lugareños qué es lo más lindo de esta localidad? Hola, lo más lindo de Nono son los ríos, la tranquilidad y la paz que nos da este lugar. En verano pueden disfrutar de los artesanos y disfrutar de todos los ríos que tiene y lugares muy hermosos. Y nada, nos encanta el turismo, vivimos de esto y nos esperamos para disfrutar los ríos, el calor y nada, la gente. Buenas, mi nombre es Nipur y lo que más me gusta de Nono es el río que voy con mis amigos y la pasamos el lujo ahí. Y después también el playón que está ahí para jugar al básquet. Y bueno, los esperamos acá, espero que lo disfruten. Buenas, ¿cómo están? Estamos acá en Nono, Valle detrás de la Sierra, en la provincia de Córdoba. Los invito a todos a que vengan a este pueblo que es hermoso. Lo mejor de todo son los ríos, así que están invitados.